f1 2012 gente muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal seguimos con la serie de road to f1 22 y hoy tenemos aquí el épico f1 2012 con una de las mejores bandas sonoras menús también que estaba chulísimo el f1 2012 en general que es que creo que fue un juegazo y hoy vamos a recordar su modo trayectoria tenemos aquí una intro que también me gustó bastante no la puedo poner porque tiene copyright así que os recomiendo que la busquéis en youtube porque es un resumen de las siete primeras carreras pues qué maravilla qué maravilla de banda sonora es que esto te motiva es que vaya pedazo de trabajo hizo aquí el señor y al libistón y el menú también menú es que estaba chulísimo aquí dejaron a un lado el tema del paddock desapareció lo eliminaron por completo a partir del f1 2012 y se centraron en algo más tecnológico en una sede que tenemos por aquí no bueno teníamos modo trayectoria como siempre también rediseñaron el arranque del modo carrera con una prueba de jóvenes pilotos que vamos a hacer brevemente para que veáis todos también teníamos el mundial express que es como un modo carrera así resumido que no está mal si quieres hacer algo rápido pero creo que no tenía dificultad leyenda por lo que se hacía un poco aburrido si juegas en la dificultad máxima etcétera y también tenía un modo campeones que era un modo de juego que sólo lo he traído una vez al canal y nunca me lo he pasado al completo si veo que os gusta mucho este vídeo y dejáis vuestra manita arriba me lo paso antes de que salga el f1 2022 en un vídeo completo es decir que si dura esto una hora no sé cuánto dura pues el vídeo dura 50 minutos vale me lo paso al completo en un único vídeo ahí lo dejo venga arrancamos con la prueba de jóvenes pilotos tenemos que elegir red bull mclaren o ferrari vamos a elegir mclaren que tenía una de las mejores liberis de la era moderna era era espectacular este coche era espectacular muy rápido le falló un poco el tema de la fiabilidad de este año pero era brutal bienvenidos al fastuoso circuito de jazz marina en abu dhabi donde este año se celebran las pruebas para nuevos pilotos durante los dos próximos días les mostraremos los desafíos a los que se enfrentan las jóvenes promesas como juzgan las escudarías su verdadero potencial como pilotos de fórmula 1 basta con ser el más rápido los directores opinan que no pues la regularidad se lo curraron muchísimo y la actitud resultan igual de importantes pero tampoco está de más marcar buenos tiempos para aumentar las posibilidades de hacerse con un volante justo ahora oímos el rugido de un motor debajo de la cabina de comentaristas así que imaginamos que el primer monoplaza no tardará en salir a pista lo ideal hubiera sido que guau esta cinemática no me acordaba que chulo tío que que bien hecho estaba esto me alegro de volver a verte yo seré tu mano derecha durante todo el fin de semana que chulo estaba esto mientras estés en el asfalto nos mantendremos en contacto por radio y te daré la información que necesites como se menciona en el briefing no buscamos unos tiempos espectaculares desde el principio así que ve con calma sigue mis instrucciones y te irá bien voy a ver si lo ahora te presenta el coche te hacen así no bienvenido al coche tenemos que ver cinemáticas así tío en un futuro es que es brutal tío estaba muy bien hecho esto que sí que era para principiantes porque al final las pruebas al principio son un poco pamplinas pero tío estaba muy bien montado ven arrancamos con la primera prueba vais a ver las más importantes vale porque si no esto se va a hacer eterno muy sencilla probaremos la aerodinámica en recta sal a la pista acelera más de 257 kilómetros por hora y frena para que el coche se detenga en la zona marcada llevas el mapa de motor más conservador así que no tendrás mucha potencia pero lo importante es medir el rendimiento aerodinámico esta prueba conforme vayas avanzando y mejor puntuación tengas va a seguir desbloqueando nuevos equipos es decir que cuanto mejor lo hagas mejor oferta vas a tener cuando termines las las pruebas no también agregaron la cámara tv para este juego vale ahí está mirar tenemos creo que como mejor opción creo que era williams o lotus si no me equivoco en 2013 recuerdo que estaba lotus no sé si en este juego podremos desbloquearlo y en este juego bueno en esas pruebas de jóvenes pilotos utilizaron pilotos reservas oficiales y también pilotos del programa ojalá en un futuro también veamos esto no digo como tal la prueba de jóvenes pilotos pero sí que veamos este tipo de pilotos reservas en el mercado de fichajes del modo piloto del modo mi equipo no sé que tengamos un mayor abanico tío para poder fichar gente a bandora de brisa a hulkenberg a piastri que haya gente la verdad que esto como introducción para gente nueva que que jugase por primera vez a fórmula 1 estaba muy pero que muy bien montado porque te lo explicaban todo en un tutorial para aprender básicamente a conducir y yo creo que se tendría que rescatar porque creo que era un tutorial muy pero que muy bueno para para iniciarse en ese mundillo vale pues hemos desbloqueado marusia hispania y cateran perfecto pues venga vamos a por el segundo día vale venga siguiente prueba mirar a quien tenemos delante gente por cierto que en esta época bianchi era era reserva de ferrari todavía no entro en en marusia de hecho creo que iba a entrar en force india pero no tuvo no tuvo hueco a mira sandberg teníamos a sandberg en mercedes le pasamos a los dos perfecto y no sé por qué se escucha de fondo el el f1 la banda sonora pero bueno yo no tengo problema porque era espectacular ahí está medalla de oro perfecto gráficamente este juego creo que en la generación antigua este fue el prime absoluto era bestial como lucía el juego tanto en iluminación en lluvia el clima dinámico era una pasada era yo creo que es el mejor de toda la saga puntual del año 2010 de hace 10 años de hace 10 años y creo que sigue teniendo el mejor clima dinámico porque era una locura era una locura no era tan plano como los que como el del f1 21 los reflejos de la pista aquí en condiciones de lluvia las gotas esos detalles que tenía un juego de esta época que no sé me pareció increíble me pareció increíble pues venga última prueba creo que es ya nos la jugamos vamos a por ello ostras pues no empiezo muy bien no empieza muy bien que digamos pues ahí está hemos terminado ya el programa de jóvenes pilotos tenemos todas las ofertas disponibles menos a excepción de Williams bueno la cinemática reciclada por supuesto que no puede faltar del año 2012 2011 perdonar venga ahora sí trayectoria vamos a arrancar ofertas tenemos marusia hispania que fue su último año con una de las libris más bonitas de la era moderna a mí me gustó muchísimo el hispania de este año cateran bueno es que este año también tuvimos coches muy bonitos la verdad que pese al morropato etcétera que tenían esos coches a mí me gustaban mucho no es mi era favorita en cuanto a estética de monoplazas prefiero los f1 actuales pero eran bonitos venga elegimos marusia el equipo ruso que estuvo hasta el año 2016 y con muchos cambios de nombres que si virgin luego marusia menos marusia y al final en mérito pues ese es el menú del modo trayectoria ya no había paddock como hemos visto al arrancar el juego pero centralizaron todo con una chude unos rótulos que a mí me encantaron es que el f1 2012 mejoró notablemente en muchos aspectos y lo comparamos con el f1 2011 que para mí es que es de los peores juegos de la saga pero este juego seguía arrastrando ciertas secuelas del f1 2011 que vamos a ver ahora en cuanto estemos en carrera pero en muchas pero muchas otras áreas el juego el juego cumplió para mí y eso que no lo puede jugar en su época pero pese a que no sea de mis favoritos por cosillas que os voy a ir comentando ahora el juego es innegable que es que dio un salto de calidad espectacular vale tenemos la sección de noticias que no estaba nada mal así de un poco de postureo para agregar cosillas al modo carrera la central que tenemos ahí arriba las carreras con ciertos eventos que si prueba dimas de o mónaco que supongo que será un gran premio especial que lo han marcado en rojo en el calendario el correo que ha estado en todos los modos de carrera aquí de la generación antigua con el jefe de equipo representante gabriela que ya tampoco aparecía pero seguían estando ahí sus correos este fue el último año que tuvimos 12 equipos 24 coches en parrilla teníamos a los marusia hispania con de la rosa que fue su último año con el boat con kartikeyan por supuesto el ruso petrov kovalainen senna pastor que ganó este año con el con el williams eso fue acojonante bernier riquiardo checo pérez en su último año con con sauber que era un coche muy rápido en ciertas carreras cobayashi nico hülkenberg di resta gros jean el kamikaze este año raikkonen con el lotus que regresó este año a la fórmula 1 y lotus la verdad es que creo que fue su mejor año junto a 2013 de toda su corta historia en la era moderna nico rosberg michael schumacher en su último año en la fórmula 1 felipe masa alonso que bueno que vamos a decir de alonso este año hamilton jenson button weber y sebastian bettel que consiguió el tricampeonato gran premio de australia clasificación vamos a hacerlo a una única vuelta para comprimir un poco el vídeo porque si no esto se va a hacer eterno carrera al 25% tenemos tiempo de sobra para jugar con la inteligencia artificial y demás ir hablando un poco de lo importante del juego la jugabilidad la inteligencia artificial y cosas esenciales en un modo carrera que sí que la prueba de jóvenes pilotos estaba muy bien hecha y todo lo que tú quieras pero lo esencial es que el juego cumpla cuando estés jugando es verdad el maru se no tenía cares estos equipos estaban tan jodidos que no tenían cares el hispania creo que tampoco ni el catera luego en 2013 creo que ya sí que sí que tuvieron si no recuerdo mal pero en los primeros años madre mía tú en los primeros años esos coches es que bueno se arrastraban por la parrilla bueno yo también lo estoy haciendo la verdad es un tronco esto vaya tronco de coche tú llegamos a la última curva creo que no vamos a cumplir el objetivo estamos muy atrás hay que remontar en carrera y es que nos vamos a quedar espero decimos séptimos vale bien 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 hemos cumplido y timo glock el 15 pero que ha pasado bueno 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 se ha aliado aquí pardísima michael schumacher último cobayashi baton weber rosberg checo y luisito hamilton decimosepto no sé qué ha pasado aquí no tengo ni idea de lo que ha pasado pone de masa segundo mal donado pero qué cojones bueno se banca se banca tenemos carreros señores vamos a por ello ahí está esta cinemática no la recordaba ni la recordaba esta cinemática nos ha superado timo glock que hace siempre con un padre era una como un palo un palo de kendo ahí está gran premio de australia como promete esta carrera tú por ahora de de la miniserie que estamos haciendo la que mejor pinta tiene es ésta a ver cosillas de este juego mejoró muchísimo la verdad mejoró muchísimo visualmente en el sonido también porque se dio un salto de calidad espectacular escuchar el v8 bueno está hablando por qué pero escuchar el sonido ambiente los efectos de sonido que implementaron era está muy bien cuidado ese aspecto en este juego venga vamos a por ello y os voy comentando cosillas desde 2012 llegamos a la primera curva cuidado he escuchado por ahí un un morro que lo han reventado de la rosa 15 grande pedro grande pedro con el hispania estamos en 16 bueno que ha pasado que ha pasado ahí que cojones pero qué maravilla de juego porque no lo jugado porque no lo jugó en su momento vete fuera vete sin alerón entre campeonato de alonso es posible gente y riqueado también riqueado también sin alerón estamos en la décima posición por delante como aline pero qué es esto que locura es esta tú joder no recordaba que que la y afuera tan loca en este juego yo la recordaba con el típico trenecito del f 2014 y ya está pero no pasan pasan cositas por delante como aline estamos en la décima posición es decir zona de puntos vamos a intentar pillar a como aline bueno no sé qué le pasa como aline pero va muy lento estamos pillando mierda que sin el kers es más difícil todo esto venga vamos a por como aline en la frenada somos un barco es un coche que le falta muchísima potencia de frenada que hablando de la conducción que había que comentarlo a ver evolucionó claramente respecto a 2011 sí mejoró bastante pero seguía teniendo cosas raras por ejemplo el tema de la fuerza de respuesta estáis viendo que en algunos momentos se bloquea la dirección y hace como un movimiento predictivo antes de llegar a la curva como que te predice la dirección a la que tienes que ir en la curva no se seguía haciendo unas cosillas ser raras la jugabilidad de f 2012 que no era tan surrealista como como la del año anterior mejoró en varios aspectos pero para mí la jugabilidad que vais a ver en el siguiente capítulo es la mejor de de la generación anterior ostras vaya a bloqueada que me parece surrealista que estemos en la novena posición como aline con un maldito caterán en la décima plaza y timo block el undécimo es acojonante bernier vuelta rápida 29 8 no me jodas que bernier está primero con un toloroso y viene la caballería viene el terrorista román grosjean que este año la lió parda de hecho creo que le descalificaron una carrera estuvo expulsado por lo que hizo en bélgica 2012 bandera amarilla en pista viene viene grosjean no podemos hacer nada no podemos hacer nada mierda a ver me voy a intentar defender no me ha pasado me ha pasado no puedo hacer nada gente lo estoy intentando todo pero es que con este marusia es muy difícil es muy difícil y por detrás viene el maclaren mercedes de hamilton el último gran maclaren se podría decir que peleó por el campeonato porque a partir del año 2013 bajó muchísimo el nivel nada que viene que viene hamilton me va a pasar me va a pasar hamilton vale no aguantamos la ya era un poco boba en estos juegos cosa que ha evolucionado muchísimo en estos últimos años hay que protegerse no podemos hacer nada es imposible es que mirar guau me pasan me pasan me pasan no puedo hacer nada la madre que parió qué hace web qué hace terrorista no he dañado el alerón pero la madre que te parió webber venga entramos en box a ver si podemos nos intentar el undercat o lo que sea que vais a ver las paradas que en este juego cambiar un poco tenían cámaras cinematográficas era todo automático por supuesto a 59 kilómetros estaba limitado el pit lane vuelta rápida de hamilton que viene pisando con todo vais a ver ahora las cinemáticas estaba muy chulo en los ángulos que teníamos aquí en el pit stop vale buena parada no está mal salimos más o menos igual necesitamos un safety car necesitamos un coche de seguridad venga a ver que la ya era bastante lenta en la salida de box hay que intentarlo hay que intentarlo venga con el rebufo velocidad total con el motor cost work vamos por fuera por fuera ahí está sí señor no va a pasar a la siguiente vuelta pero oye que el adelantamiento se lo hemos hecho ahí está ahí viene webber pues nada adiós webber ha sido un placer pelar contigo por delante quién sale esa bueno joder rosberg no me lo puedo creer ahí tenía la maniobra hecha con webber qué pena tío no he calculado bien bueno le hacemos el cambio trazada bueno aguanta rosberg la madre que parió con el finos mil doce la verdad que me pasa tengo una sensación extraña bueno vete ya me pasa no puedo hacer nada he pegado un pequeño toque ahí ojo nada nada imposible que vienen que vienen mirar quién viene checo batón que me van a arrancar las pegatinas y no sé cómo voy a cumplir el objetivo no sé cómo vamos a cumplir el objetivo con estos bichos que nos sacan cuánto tres segundos por vuelta es muy difícil viene riquiado con el todo roso esto es lamentable es lamentable la velocidad punta de este coche estoy yendo lo más rápido que puedo gente pero es que no da para más esto no da para más este trasto no funciona venga no sé a ver si podemos aguantar riquiado algo no son fin no pero a mí no me ataques y no me cierres no me cierre la madre que te trajo bueno por ahora aguantamos nos quedan tres vueltas yo no sé cómo vamos a aguantar esta mierda viene riquiado otra vez hemos muerto hemos muerto ya o no todavía no hemos dicho nuestra última palabra vaya frenada hemos hecho y riquiado la verdad que también ha hecho una frenada muy lamentable hay que comentarlo todo me voy a tirar por el interior mira enseñando a riquiado tutoriales de cómo frenar más tarde venga última vuelta por favor aguanta no me lo puedo creer hay que intentar dejar a su macra en una posición rara vamos hay que cumplir el objetivo no se escapa se escapa no me lo puedo creer la madre que parió este motor de mierda no no tío se acabó se acabó se acabó se acabó que rabia lo hemos intentado hasta el final bueno encima sin combustible no da para más este coche no sé ni dónde está timo block ni lo vemos en el minimapa felipe masa que ha ganado que carrera más loca de verdad que carrera más extraña no 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 me he quedado sin combustible nada pues riquiado me va a pasar me va a pasar no hemos llegado ni siquiera al último sector y ya me quedo sin combustible va el motor ahogado porque no tenemos ya gasolina pues nada muy bien Felipe masa que ha quedado primero el tiempo más rápido creo que lo ha marcado hamilton 28 9 es decir que hemos sido cinco segundos más lentos por vuelta no superado ya marusia bueno tú estás motivado bastante con un objetivo que era que era bastante optimista me da igual hemos superado a nuestro compañero que es lo importante decimoctavos y peleando hasta el final con una tartana como es el marusia que vaya vaya coche más lamentable es que la diferencia era abismal en estos monoplazas 34 0 riquiardo 39 es que nos saca tres segundos es ridículo todo esto no no puede ser porque me ha conseguido el podio no me lo puedo creer en el juego en la primera carrera del año 2012 pues nada hasta aquí la carrera de hoy gente yo me ha pasado muy bien pese a que no hayamos cumplido el objetivo poco más gente me ha gustado muchísimo el modo trayectoria de 2012 no es para mí el mejor porque creo que se perdieron sobre todo el bloque del paddock creo que ese esa área esto bastante al juego porque además una vez terminaba ser modo en la prueba de jóvenes pilotos era muy parecido a lo que vimos en el 2010 2011 pero sin el apartado del paddock de las entrevistas y eso quieras o no resta un poquito porque al final era simplemente correr mirar unos cuantos correos ofertas noticias y poquito más pero era lo básico aún así es 2012 para mí es de los mejores juegos de la saga porque dio un salto de calidad espectacular en sonido en banda sonora por supuesto también conducción pese a que no es la mejor evolucionó respecto a f1 2011 gráficamente era brutal el mejor de esta generación de play 3 y xbox y hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que os haya gustado próximo capítulo f1 2013 que lo tendréis dentro de muy poquito en el canal y me gustó muchísimo ese juego por muchas muchas cosas que la veremos dentro de unos cuantos días si te ha gustado este vídeo agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscríbete a este canal si quieres ver más vídeos del road to f1 22 el propio fórmula 1 2022 que lo tendremos dentro de nada en el canal porque estamos en mes de salida del juego muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego gente y y y y y y y y